Desenmascarando a Spacey es la nueva docu-serie disponible en Max de tan solo dos episodios que relata la odisea judicial que vivió el actor Kevin Spacey luego de ser denunciado por delitos sexuales. Te vas a encontrar con 10 relatos de 10 hombres que no se conocen pero que tienen muchos puntos de conexión. Primero un actor de House of Cards que cuenta que cuando terminó la escena se fueron del set en la escenografía sucede algo con él. Te vas a cruzar con el hermano de Kevin Spacey que cuenta abusos en su familia. Después muchos relatos sobre abuso de poder, sobre utilizar a la persona no como persona sino como un objeto de placer. Bueno, la verdad es tremendo. Más allá de que Kevin Spacey es inocente de algunos cargos estos hombres cuentan su historia muchos años después porque en su momento no podían porque les daba vergüenza. Me parece que lo importante es también entender que hay que denunciar que hay que contarlo a algún familiar, algún amigo y creo que es un documental para entender y sacar uno sus propias conclusiones porque los relatos de estos hombres son tan similares que la verdad, como te decía antes, alarma. Alarma lo que pasó después con la justicia y demás. Si ya lo viste, decime en los comentarios qué pensás desenmascarando a Spacey.